y qué onda mi raza bienvenidos a otro nuevo vídeo bueno más que nada por las recomendaciones de ustedes de los suscriptores del canal y todo esto recuerden que he estado haciendo en vivos más seguidos gracias pues me está dando la oportunidad del servicio de poder traerles contenido más seguido y en este caso hacerlo en vivo para interactuar con ustedes he tomado la tarea de poder o mejor dicho de darle la importancia a todas sus opiniones no y pues por ahí un elemento me dio esta idea o esta opinión de hacerles un contenido que pasa con los punteros este se dan cuenta los soldados que hay punteros que hay halcones se dan cuenta entonces pues vámonos a la intro y vamos a hablar un poquito de este tema mi raza y pues sin nada más que decir vámonos y mi raza ahí les va miren normalmente este cuando uno sale a trabajar sale a patrullar pues estos elementos siempre lo van a yo creo que ya no es cómo se puede decir no es algo culto no que se sepa esto les voy a contar una chiluda principalmente no principalmente de lo que a mí me ha pasado y es una opinión propia cuando yo estaba en una en las famosísimas bom o bomu en ese tiempo que estaban constituidas por el ejército estaban constituidas por las casas policía ministerial policía municipal y todo el rollo no entonces nosotros estábamos trabajando en un lugar serrano no es allá en la sierra no es directamente en la sierra sino en un pueblo cercano a la sierra entonces ahí nosotros teníamos nuestro destacamento y salíamos a trabajar normalmente de noche de día también pero casi siempre salíamos a trabajar de noche entonces nosotros íbamos cuando salíamos de nuestra base íbamos y nos reuníamos con los policías municipales ministeriales no pero cuando salíamos a trabajar nunca encontrábamos nada raza nunca encontrábamos absolutamente nada nada extraño pues porque porque en este caso entraba la función de los famosos halcones o punteros no que desde que nosotros salíamos de nuestra base puestos güey lanzaban el alertamiento y que hacían los tiradores que hacían los los güeyes los que se trabajaron los que se dedican a trabajar para la delincuencia pues pues se ocultaban se escondían y pues nunca encontrábamos nada no y pues prácticamente te los voy a contar otra historia relacionado a esto de cómo es de que le proporción le proporciona la información o para que uno vaya a trabajar entonces en este tema de los punteros muchos de ellos piensan que son más inteligente que los militares no porque porque lo siguen lo siguen yo como persona civil me he dado cuenta de que este personal de punteros cuando utilizan lo que es a cara de perro pues a cara de perro andan con su radio sea bien panchero los morros ahí tirando calabaza y esto y lo otro para que a lo mejor los miren las morrillas ahí de ajá y mira ese morro es puntero yo quiero andar con él darle ya saben o este normalmente los punteros siempre andan en moto siempre están en ciertos puntos raza y siempre van comunicando el movimiento de cualquier autoridad de no nada más de las fuerzas armadas no de cualquier autoridad por ese motivo es muy difícil o sea limitado o ha cambiado todo el pedo ahorita de enfrentamientos y todo ese rollo porque controlan ese sentido de que dan alerta y pues se tiran a perder los malandros no se tiran se esconden y todo el pedo no ellos ellos fungen una ahora sí que tienen una misión muy importante en ese rollo más sin embargo las fuerzas armadas policías nos damos cuenta de eso es muy fácil detectarlos es muy fácil que caigan en nuestras trampas raza pero tenemos un problema encima de que no se puede actuar como anteriormente no lo único que puedes hacer es quitar el radio y ponerlo a disposición prácticamente no va a tardar mucho lo van a pues lo van a sacar pues no va a durar mucho si lo haces si lo pones a disposición no va a durar mucho dentro de la cárcel en este caso yo recuerdo una historia raza de un puntero en el tiempo que había que estaba caliente la plaza no estaba caliente la plaza una vez se toparon los militares se toparon a un puntero pues lo detienen y y sabes que pues le quitan el radio o sea y las de ahí hablaron con el puntero el caso que lo sueltan al morro y el morro le dice hay que oiga la neta mejor lléveme mejor lléveme porque estos me van a hacer algo mejor lléveme pongo más métame a la cárcel sabes que morro por la neta no te pongo llevar porque pues no traes nada no oiga no me deje lléve menos es que morro pues ahí te quedas tu problema quieres trabajar en eso es tu problema y sí pues ahí lo dejaron al morro y si la raza siguió trabajando siguió patrullando cuando regresaron el morro ya no estaba sólo ahora sí que los mismos su misma gente se lo llevó que le pasaría quien sabe verdad eso apenas él pasa y ya que se sucede este raza es que mucha gente que piensa que trabajando de esto va a salir adelante más sin embargo este se pueden meter muchos problemas si llegan a dormirse sea hay vídeos en internet donde pasa esto que si se duermen lo establean este se hacen muchas cosas raza de verdad persona que se dedica a esto mejor retire se me retire se esté las fuerzas armadas no son tontas las fuerzas de seguridad no son tontas cuando se quiere actuar se actúa todo depende de la orden que traiga la raza no todo depende de eso entonces pongan mucha atención en este tipo de cosas uno también sabe cómo trabajar uno también sabe cómo detectar estas situaciones y desgraciadamente es muy fácil ubicarlos porque casi siempre utilizan a personas que son adictas a a muchas sustancias no y para identificar una persona adicta es fácil gente es fácil y más cuando uno fue de barrio y conoce a mucha gente que se dedicaba a consumir todo este tipo de estupefacientes o no sé no de droga vamos a llamarlo así no lo quería mencionar por políticas de youtube pero pues ya ya no entonces les digo ellos tienen una función muy importante es fácil intervenir en su trabajo y prácticamente se hace cierta acción y los podemos apañar y todo el pedo más sin embargo raza les digo muchos de ellos no traen un delito pues no es un delito entonces es muy complicado es muy complicado de que se todo eso termine todo eso termine ese trabajo de esos elementos termine la verdad ese ese tema ese tema de la delincuencia todo eso es un tema muy delicado que no quisiera tocarlo a fondo más sin embargo este son cosas que todo el mundo lo vemos raza todo el mundo vemos cuando están halconeando cuando están los punteros y todo el rollo normalmente les digo se ve cuando va una una camioneta de seguridad ya sea fuerzas armadas policía lo que sea siempre va a un puntero atrás de ellos siguiéndolos viendo para ver dónde se meten y dando parte de todo raza la mayoría de la gente que trabaja son menores de edad morrillos que piensan que el dinero es fácil o es todo tenga mucho cuidado y pues hasta aquí voy a dejar este vídeo gracias y pues recuerden que seguiremos transmitiendo en vivo y pues si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo adiós